De acuerdo con sus organizadores, todo está listo para que este viernes 26 de abril inicie la Expoferia Michoacán 2013, que en esta edición contará con mayor número de comerciantes. Estamos ya un 95% en cuestión de todo preparado y además falta que se instalen cada uno de los expositores que estarán y todavía el viernes hacer las últimas adecuaciones. El recinto es importante señalar que se abrirá a la 1.30 de la tarde el viernes en una actividad normal, donde ya el acto inaugural oficial será alrededor de las 6.30 de la tarde, donde ya está confirmada la presencia del Iseago Jesús Reina, gobernador interino del Estado. Se contará con 24 eventos en el Teatro del Pueblo con artistas nacionales e internacionales. Son 24 eventos que se tienen principales con 24 artistas de talla nacional e internacional, pero dentro de todo ahí también habrá previo a la hora estelar actividad tanto de muchos michoacanos que tendrán participación. El grupo HASH abrirá el Teatro del Pueblo este viernes por la noche. Abriremos en el día de la inauguración con HASH, que será la estrella principal, y bueno, tendremos, como les comentaba, lunes, martes y miércoles tendremos bandas, jueves y viernes un poquito más para el género popero, y sábado y domingo tendremos cómicos dentro del Teatro del Pueblo, en el cual, bueno, el año pasado de 24 días tuvimos alrededor de 18 llenos contundentes, y este año pretendemos que los 24 sean llenos totales. La Comisión de Ferias del Estado de Michoacán espera que para la edición de este año el recinto ferial reciba por lo menos 600 mil visitantes, poco más que la edición 2012. Humberto Castillo para Noticieros, Nuestra Visión.